En 10 minutos, la hora de la verdad. Momento, saludo, Botello. Perfecto, Isidro. Pues mira, hoy vamos a saludar a Tate Guerrero, que está de cumpleaños. Un abrazo enorme, un bético absoluto, que no se pierde nunca un espacio del informe Botello, ni del Día del Betis. Y también, Isidro, a todos esos béticos que nos paran, que nos saludan afectuosamente. La Semana Santa ha sido también un espacio precioso para ver el cariño que nos tienen a todos los que conformamos esta familia. Doy fe de ello. Gracias, Botello. A usted. Pierre, vamos a hacer un poquito de historia. Un partido en el que usted estuvo, en ese escenario, precisamente la primera victoria del Real Betis-Balompié en Anoeta. 0-1 fue el resultado final. Pues habrá que verlo, pues fíjate que ni me acuerdo de lo que es la historia. Pierre, muchas gracias. Hasta ahora. Te escuchamos.